Se han dado cuenta que nuestra voz nos delata, nos desnuda frente a los otros Y muchas veces, sin quererlo, demuestra todo lo que estamos sintiendo Cuando tenemos rabia y estamos enojados, cuando tenemos pena Cuando estamos alegres o también cuando estamos enamorados Se nos nota, la voz lo dice Por eso no solo es importante nuestra puesta en escena Nuestra comunicación no verbal o el contenido de nuestro mensaje También es muy, pero muy relevante el uso de nuestra voz Por eso hoy vamos a ver tres grandes aspectos Para comunicar de mejor manera nuestros mensajes Y llegar ahí, conquistar, enamorar Hay quienes están detrás de esa cámara Y también ante una audiencia Bienvenidos a Luz, Cámara, Atrévete Técnicas y herramientas para comunicar con emoción en el mundo virtual Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos aquí a nuestro taller online En la Corporación Cultural de la Reina Donde estamos incorporando técnicas y herramientas para comunicar con emoción En este mundo virtual Para quienes me están viendo por primera vez Soy Carolina Martínez, entrenadora de oratoria Certificada por la Escuela Chilena de Oratoria Y de profesión soy periodista comunicadora social Y el tema que vamos a conversar hoy día Como les comenté hace unos minutitos Espero de vital importancia El uso de nuestra voz Cómo nos conectamos con quienes nos escuchan A través de la sonoridad de nuestro mensaje Imagínense que cerramos los ojos No vemos nada Sin embargo La voz que estamos escuchando Nos conecta Nos conquista Nos enamora Eso es lo que vamos a lograr hoy día Viendo tres grandes aspectos Que van a ser muy prácticos Nos vamos a alejar un poquito de lo teórico Porque si bien es muy importante ver el correcto uso de la técnica vocal Como es la respiración La vocalización Y la articulación El ritmo Si bien son muy pero muy importantes Yo quiero que hoy día Abortemos un marco Que va mucho más allá Que va conectado con la emoción Con que lo que nosotros estemos sintiendo Sea realmente lo que refleja El tono de nuestra voz Que el mensaje que queremos compartir Con el cual queremos llegar a los otros Sea un reflejo vital De lo que nosotros estamos sintiendo y expresando Y eso lo lograremos Conectándonos con nuestro sello personal Con nuestra propia huella dactilar En términos de voz Esa que nos hace reconocibles Que nos hace recordables Por eso los tres aspectos que vamos a abordar hoy día Nos van a ayudar Para ir desarrollando Y encontrando Nuestro propio mensaje Nuestra propia identidad vocal Vamos a ver El uso de las moletillas Como decirles chao Esas palabras que nos acompañan Dentro de nuestros mensajes Y en el fondo Cuando las repetimos muchas veces Lo único que hacen es distraer También vamos a ver Los silencios En nuestro segundo punto ¿Cómo utilizamos las pausas? ¿Cómo damos énfasis? Con la boquita cerrada Uso del silencio Tremendo aspecto que vamos a revisar Y tercero Vamos a ver tips Y diferentes truquitos Para mejorar nuestra vocalización Nuestra articulación Y cómo llegar de mejor manera Con nuestro mensaje Porque ¿Cuál es nuestra meta? ¿Se acuerdan? Conquistar Enamorar A quienes están ahí Detrás de esa pantalla Y también Cuando nos toque estar frente a un público Hoy los vamos a Enamorar Y conquistar Con nuestra voz Vamos con El primer gran aspecto Que tenemos que considerar Para tener una mejor expresión Oral Frente a cámara O ante un público Las indeseadas Muletillas Estas amigas Que a veces no queremos Que lleguen Y que vienen ahí A la cabeza Y que salen por nuestra boquita Que son esas palabras Vacías Esas palabras Sin contenido Que repetimos Reiteradas veces Una y otra vez Mientras estamos Conversando Mientras estamos Frente a una cámara O Ante un público Y no somos los únicos Según un estudio De Harvard Repetimos Cinco Muletillas Por Minuto Imagínense ¿Y qué pasa con eso? ¿Es tan terrible? Bueno, nada Nada, nada Señores Es tremendo En este mundo Sin embargo El uso De las muletillas Hace que nuestros discursos Y que nuestro mensaje Sea menos creíble ¿Por qué? Porque es como si nos faltara Vocabulario Es como si nos faltara Contexto Y contenido De lo que estamos diciendo Y claramente Cuando utilizamos Una muletilla Que puede ser El abecedario completo Todo este Eh Ah Así Claro Y palabras vacías Es porque se nos olvidó Lo que realmente Queríamos decir Entonces El concepto De poca credibilidad No está tampoco Tan lejano Muchas veces También es por nervios Y también Ahí tenemos que Reconocer Cuáles son Estas palabras Y aquí está El primer Gran truquito Para empezar A manejarlas Y empezar A trabajarlas A nuestro favor Reconozcámoslas Mirámoslas De frente Escuchémoslas En realidad ¿Cómo lo hacemos? Una opción Es pedirle A algún cercano Que nos escuche Cuando estamos dando Algún discurso O cuando estamos Conversando por teléfono O en una conversación Cotidiana Cualquiera Y se dé cuenta Reconozca Y anote Cuáles son Estas palabras Que nosotros Repetimos Reiteradas veces En caso Que no tengamos A una persona Que nos ayude Una muy Pero muy buena Opción Es grabarnos Y esta sí Que yo se la Recomiendo Pero así 100% Porque vamos A estar trabajando De manera Directa Con nuestro objetivo Que es comunicar Con emoción Con pasión Con energía Y alegría A través De un foquito A través De una cámara Vamos a Cumplir Dos objetivos Reconocer Las muletillas Y acercarnos A una cámara Entonces ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a grabar Y después Vamos a grabarnos Escuchándonos No sé Un tema Pongámonos El tema La pasión Y comenzamos A hablar De lo que significa La pasión Para nosotros Que nos apasiona En esta vida Un tema Un tema Que sea entretenido Un tema Que nos llegue Que nos libere Aprovechemos Esta instancia Para comunicar También nuestros sueños Y vayamos Reconociéndolo En nosotros Entonces Luego de grabar Nuestro discurso O una conversación Cuando las Cuando las concientizamos Porque las hemos Anotado Porque ya Las hemos Escuchado Podemos Trabajarlas ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Mutis Silencio Cada vez Que nos demos Cuenta Que vamos A decir Una muletilla Guardemos Silencio Cuando utilizamos Una pausa Que lo vamos A ver Después En el uso Del silencio Pero cuando Utilizamos Una pausa Menos de Cinco segundos Lo que creamos En nuestra audiencia Es Expectación Atención Por el contrario De lo que Pensamos Que es Que se nos Van a aburrir Todo lo contrario Cuando se nos Venga a la cabeza Esta idea De muletilla Que vamos A decir Porque ya La vamos A reconocer Y nos vamos A dar cuenta Antes que salga Cerramos La boca Nos quedamos En silencio Ese silencio Además Va a ayudar A poder Pensar Bien ¿Cuál es La palabra El concepto Que queremos Decir Y por último Un tercer Truquito Para trabajar Las muletillas Es Tener en nuestra Cabecita Aquí en esta Biblioteca De ideas Palabras Puentes Frases Que conecten Frases Puentes En realidad Que conecten Una idea Con la otra Estas frases Podemos dejarlas Preparadas Por ejemplo Un además Un en razón Que Reflexionemos Sobre estos En virtud De lo anterior Utilicemos Frases Puentes Que no sean Propias Que se acomoden A distintas Conversaciones A distintos Contenidos Porque ojo Con algo Más allá De reconocer Estas formas Que tenemos Reiterativas De expresarnos De expresarnos El foco Es Buscar Nuestra Identidad En la Comunicación No hay un Mejor O peor Orador Todos Somos Únicos Diferentes Y Maravillosos Lo importante Lo importante Lo importante Es el mensaje Que vamos A entregar Y como Llegamos Y conectamos Con nuestro Interlocutor Entonces Nunca olvidemos Este foco Que si bien Vamos a estar Buscando las Palabras Que utilizamos Muchas veces Para que nuestro Discurso No sea Aburrido Ni monótono Ojo También Con que esas Palabras Fuentes Que elijamos Con la Forma En que Nos conectemos Sea Nuestra De Cuore De Corazón Y así Vamos a ir Poder Ir Avanzando En un Vocabulario Que nos Ayude A Conectar Que no Va a ser Perfecto Ojo También Este es Otro Datito Entremedio De las Moletillas Hay varios Estudios Que indican Que lo Perfecto En términos Comunicativos Como el Mensaje Ideal Estructurado Listo Con las Palabras Concisas Y Precisas No Conectan ¿Por qué Se preguntarán Ustedes? Básicamente Porque somos Humanos ¿Qué es lo Que me conecta Contigo Que estás Ahí detrás De esa Cámara? El Que reconozcas También Todas mis Falencias Que reconozcas Que digo Moletillas Que las estoy Trabajando Y estoy Compartiendo Contigo Lo que a mí Me ha hecho Efecto Lo que a mí Me ha servido Pero soy Una persona Como todas Como tú Que estamos Aprendiendo Día a día A comunicarnos De mejor manera A través De estas Plataformas Virtuales Esto era El uso De las Moletillas Cómo manejarlas Y vamos Y vamos Con el Segundo Gran aspecto Para mejorar Nuestra forma Oral De comunicarnos El uso De los silencios La pausa Qué difícil es Y aquí estamos Muy conectados Con nuestra idea De hablar 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 Creemos que eso Es lo que llega Creemos que eso Es lo que conecta Pero la verdad Es que el uso Del silencio Y de la pausa Es fundamental Por ejemplo Si nuestro mensaje Fuera todo de corrido Así un Blablablablabla Aburre No tiene énfasis No tiene puntos aparte No tiene puntos seguidos No tiene coma El silencio Es parte De la comunicación Y antes de darle Los datos De cómo podemos Utilizar una pausa En la práctica En nuestros discursos Quiero irme Al escenario Anterior A lo que para mí Significa El gran Poder Del silencio Y aquí está Una experiencia Muy personal Muchas veces Cuando nos enfrentamos A público O a una cámara Y más a público En todo caso Porque cuando tenemos Los espectadores Ahí Con esos ojitos Que nos miran Y nos generan Todos los nervios Todos los tiritones De pera Que sí Pasa Y a todos nos sucede Ya lo hemos visto Lo vimos en la primera sesión Cómo enfrentar los nervios Entonces cuando estamos Ahí Frente a todos ¿Cuál es uno de los mayores Temores que tenemos? Quedarnos en blanco Que se nos olvide todo No saber No saber qué decir Y esa ansiedad Ese temor Es tremendo Una vez que superamos El temor Al silencio A callar Tenemos la mitad Del camino Recorrido en oratoria Por ejemplo Un tremendo ejercicio Es cuando nos enfrentamos A un público Y estamos frente a ellos Y somos capaces De estar ahí Parados Sin decir nada En Absoluto silencio Menos de cinco segundos Puede ser uno Puede ser medio segundo Démonos ese espacio Esa tranquilidad De decir Yo puedo Estar Aquí Entera Con toda Con todo mi yo Frente al público Frente a una cámara Estar en silencio No va a pasar Nada Nadie Nos va A matar Nadie Nos va a tirar un tomate Bueno puede que sí Pero No, no No creo que gasten Lo que pues Tan caro Los tomates Que nos vayan a tirar tomates Nadie nos va a decir nada Y vamos a poder Enfrentarnos De mejor manera Se calma Nuestra ansiedad Cuando somos capaces De estar Frente a una cámara O frente a un público Sin decir Nada Entonces ¿A qué le tenemos miedo Si se nos olvida? Si ya supimos Que estando Frente ahí Con la boquita cerrada Nos veíamos bien bonitos No pasa nada Entonces ¿Cómo utilizamos Los silencios Y la pausa En la práctica De nuestros discursos? Por ejemplo Muchas veces Uno o dos segundos Son pero Cruciales Dentro de lo que Estamos diciendo Si yo hago una pausa Un silencio Antes De decir una idea Muy pero muy importante ¿Qué es lo que voy a generar? Expectación Es distinto A que yo diga Un mensaje Todo de corrido Por ejemplo A ver veamos Que yo diga Iba a hacer una moletilla ¿Se dieron cuenta con eso? Iba a decir Que yo diga Entonces ¿Qué hago? Silencio Cierro la boca Y pienso en lo que Les voy a comentar ahora En el ejemplo Que estoy buscando Para darles Para que veamos Cuál es la frase Que vamos a generar Expectación Aquí tengo el ejemplo Si yo les digo Les cuento Una tremenda novedad Uno Dos Silencio Y voy con la novedad Que les iba a contar Genera expectación Genera tensión En cambio Si yo les digo Les cuento una tremenda novedad Porque hoy vamos a juntarnos Es distinto ¿Cierto? Es distinto que yo haga Esa pausa entre medio Genera expectación Uno Dos segundos Van a cambiar De manera completa Nuestro mensaje Otro uso de la pausa Después que dijimos Algo importante Por ejemplo Y aquí voy con La otra moletilla Mientras pienso No No la voy a decir La moletilla Pero ven que salen ahí Están listas ahí Van a salir las moletillas Si digo Después Genera una pausa Después De esta gran frase Que dije Genero reflexión Por ejemplo Han pensado En todo lo que yo les dije Uno Dos Lo que yo estoy esperando En este minuto Es que ustedes Reflexionen Respecto A la pausa Al silencio Son Fundamentales Para darle Valor A nuestro discurso No tengamos miedo De usarla Son uno O dos segundos De pausa Los que nos ayudan A generar Un ritmo Distinto A nuestros contenidos Vamos a ver ahora En los trucos Distintas formas De mejorar El ritmo De nuestros discursos Sin embargo El silencio Bien hecho Y la pausa Bien lograda Son Mágicos Dentro De nuestro Mensaje No nos olvidemos De eso Que nos van a ayudar A enfrentarnos A público Sin miedo Sin ansiedad Con la capacidad De estar Mutis Frente a todos Y además De entregarle El valor Perfecto A nuestra expresión oral Y vamos con la parte Más entretenida La que más Me gusta La práctica Los tips Que nos van a ayudar A manejar mejor Nuestra voz Nuestra expresión Oral Frente a cámara Frente a ese objetivo Y también Frente a público Recuerden que no estamos Viendo técnicas vocales Perfectas Ni de respiración Que son muy útiles Que las vamos a tocar En algún momento Sino que estamos Viendo Cómo buscar Nuestro propio sello Cómo conectarnos Con la alegría De transmitir Con nuestra voz Con nuestra emoción Recordemos Que nuestra voz Es reflejo De lo que estamos sintiendo Si tenemos pena Créanme Que si alguien Nos escucha Por teléfono Se va a dar cuenta Si tenemos alegría También Y si estamos enojados Lógicamente También Que se van a dar cuenta Con nuestra voz Más firme Más dura Más ahí Más certera Más enojona Nuestra voz Es reflejo De nuestras emociones Y por lo mismo Que estas emociones Sean capaces De conquistar A quienes están ahí Detrás de esa cámara Y a quienes Nos están viendo En un escenario También Que ya muy pronto Quizás nos vamos a poder Enfrentar nuevamente A público Y de manera presencial Vamos con los truquitos Vamos con los truquitos Los invito Hay varios Así que Atención Papel y lápiz En mano Anotando Y practicando De inmediato Al tiro Cada uno De estos ejercicios Vamos con el primer Tips Jugar Con El ritmo ¿A qué me refiero Con esto? Por ejemplo Si estamos entregando Un mensaje Que queremos Enfatizar Que queremos Que llegue A nuestros Auditores Y espectadores A quienes nos Escutan Y quienes nos Miran Porque es muy Importante Yo lo voy a decir Lento Pausado Que lo entiendas ¿Queda claro? ¿Cierto? Y si hay un mensaje El cual yo quiero Reiterar Por ejemplo Y quiero darle Más ritmo Que sea No tan importante Lo voy a decir Más rápido Porque ya hemos visto Todas las técnicas Que podemos ir incorporando Para comunicarnos De mejor manera A la expresión oral Lo dije bien rápido ¿Cierto? Y es porque Se los he repetido Durante toda la sesión Yo creo que ya Lo tienen incorporado Pero en todo su ADN Entonces Jugamos Con el ritmo Con la velocidad De nuestro mensaje Y de nuestra Expresión oral Cuando vamos bien rapidito Es porque algo Ya lo dijimos Lo estamos reiterando Cuando vamos más lento Más despacio también Más asertivo Más cercano Estamos enfatizando En lo que queremos Que llegue Lo que quiero Que recuerdes Ese es el primer truquito Dale ritmo A nuestro mensaje Vamos con el segundo Aquí van como cuatro Vamos con el segundo tips Volumen Velocidad Tono Aquí conjugamos todo Qué importante Es que esa camarita Ese foco En este caso Cuando tenemos Una comunicación virtual Sea nuestra amiga Nuestro amigo Lo sentamos cercano Que le podamos contar Un secreto Yo estoy jugando Yo estoy jugando En este momento Con el tono Con el volumen Y con mi expresión Te voy a contar Un secreto No se lo digas a nadie Te voy a susurrar Vamos a jugar Con nuestra entonación Cuando estoy En tu público Frente a mucha gente Frente a poquitos También utilizo Este recurso También Cuentos secretos También digo No le digan a nadie No le cuenten a nadie Esto queda entre nosotros Aquí Voz en off Cerrado Juego con el tono Juego con el volumen Juego con el mensaje No es solo contenido Lo expreso Le doy power Le pongo pimienta Le pongo sal Todo junto Rica la ensalada Para comunicarnos mejor Ese es el segundo Gran truquito Tono Volumen Ritmo Todo junto Ahí en la juguera Vamos con El tercer Gran Truco Aspecto En realidad Que es muy importante Utilicemos una voz Natural Nuestra Voz Nuestro tono Es muy lindo Escuchar esas voces Esas impostaciones De voces De locutores Estrella Sin embargo Cuando estamos Tratando de conectar Con el otro Nos alejan un poco Si bien Se sabe Y según estudios Las voces más graves Son más creíbles Para mí Las voces más creíbles Son aquellas Auténticas Aquellas que tienen Su sello Su identidad Recordemos a grandes Personajes Que no serían ellos Si no tuvieran Esas voces Distintivas Y podría ir Para el pato Donald Por ejemplo No, bueno Hay muchas voces De actores Que son distintivas Que son únicas Que nos conectan Con la emoción De quien las emite Logremos encontrar Ese sello En nuestro tono En nuestro ritmo En nuestra voz Para realmente Conectar Con los otros Y ser creíbles Por lo mismo Tratemos de alejarnos Un poquito De estas impostaciones De voces De locutores Estrella Con toda la Parafernalia Y con toda la dicción Y articulación Que sea necesario Será bonito Lo mejor Sí Somos más naturales Más auténticos Ese yo Que no significa Ojo Con no articular bien Con no llegar Con el volumen Correcto O con una dicción Necesaria Son aspectos Bases Básicos Que vamos a ir trabajando Vamos a ir con otros Truquitos Que nos van a ir ayudando A trabajar La dicción La articulación Y el tono Y el volumen Vamos con Un truco Para salir De este ritmo Monocorde ¿A qué nos referimos Con el ritmo Monocorde? Del monocordio Del instrumento Este tip 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 Que aburre Que es el mismo Imagínense Escuchar a alguien Hablando En el mismo tono Todo el rato Ahí ¿Qué va a pasar? Nos va a aburrir Nos va a cansar Nos va a dar sueño Lo más probable Es que no escuchemos Porque va a ser Muy monótono ¿Cómo salimos? ¿Cómo le damos La forma práctica? ¿Cómo le damos Diferentes Entonaciones? ¿Cómo le damos Diferentes ritmos? Leyendo Hablando Articulando Repitiendo Trabalenguas Repitiendo Las palabras Que no son difíciles Pero sobre todo Para el ritmo Para salir De esta monotonía Del monocordio Pongamos música Disfrutemos Juguemos Pongámosle juego A nuestra vida A todo lo que hacemos Ese juego Esa pasión Que nos mueve Que nos lleva Es la que tenemos Que incorporar En todo Lo que hacemos No hace mucho Le conversaba Con un amigo Y le decía Si recordaba Lo importante Que era Cuando un niño Estaba ansioso Esperando Por ejemplo El paseo Del día siguiente Del colegio O ansioso Esperando navidad O preparándole Un regalo A su mamá En el día De la mamá Esa ansiedad Ese cuando va a llegar Cuando va a pasar Cuando va a suceder Eso Es lo que a nosotros Nos falta Esa pasión De lograr las cosas Ese juego De vivir Que no significa Ser menos profesionales Ser menos estructurados O no cumplir Con los objetivos Que nos hemos impuesto No Significa que todo El camino Para llegar A nuestra meta Va a ser con pasión Va a ser como un juego Alegre ¿Por qué les di Esta tremenda chachara En este minuto? Porque gran parte De superar Este ritmo Monocorte Este ritmo Este tono Parejo Es pongamos Música Incorporemos La música A nuestros Estudios Por ejemplo En la práctica Busquemos un ritmo Que sea con tambores Ahí Eso nos ayuda A conectar Con nuestro Ritmo interior Con el ritmo Que le queremos Dar A nuestro Mensaje Y Cantémoslo Cuando nos Aprendamos Cuando nos aprendamos El discurso O cuando estemos En una conversación Que tratemos De estar Preparándola Un ratito antes Hagámoslo A través De este ejercicio Con música Si le incorporamos Movimientos De brazos Movimientos De cadera Y todo el swing Mucho mejor aún Bailemos Disfrutemos Juguemos Esa magia Es la que tenemos Que entregar Y vamos a ver Un aspecto Muy pero muy importante Calentar Nuestra voz Nunca Empezar En frío Una grabación O un discurso No Diez a quince Minutitos Antes Calentar la voz Hablar Cantar Aquí Desde la guatita Desde nuestro Diafragma Que salga El sonido Con la espalda Recta Respirar Botar Hablar Cantar Saben que Cantar Bajo la ducha Hace muy Pero muy bien Porque el vapor Si nos gusta El agua Caliente Mastilla Limpia Nuestras cuerdas Vocales Las hidrata Por eso Hay los dichos De Cantar Bajo el agua Cantar Bajo la ducha Es importante Utilicemos Todos esos recursos Antes De Comenzar Nuestro discurso Nuestra grabación De video O Enfrentarnos A un Gran Público A una gran Audiencia A una gran Conversación Hablemos Conversemos Repitamos Nuestro discurso Y Lo mejor de todo Con distintos ritmos Vamos a seguir Ocupando la música Con distintas Melodías Vamos a ir Enfatizando Nuestro mensaje Esto nos va a ayudar En el punto anterior Que es darle más ritmo También nos va a ayudar Vamos a hacer Distintos tipos De volumen De nuestro discurso Vamos a repetirlo Una vez Muy bajito Con la voz Lo más baja Que podamos Otro con un tono Medio Y otro con un tono Mucho más alto Pensando en que Nos van a escuchar Bien Pero bien Lejos Vamos a ir Trabajando Nuestra voz Pero calentarla Hidratarnos Siempre Siempre Tener Hidratadas Nuestras cuerdas vocales Y con Ojalá con agua Que sea Templada Que no esté Muy muy fría Ni muy caliente Eso nos va a ayudar A mantenerlas Limpias A mantenerlas Despejadas Libres Y para poder Entregar nuestro mensaje Con todo el power Y ahora Vamos a ver Un ejercicio Que me encanta Porque mezcla Todo lo que hemos visto Mezcla el ritmo La música El volumen Que vamos a otorgarle A nuestros mensajes Y lo más Pero lo más Importante El juego Soltarnos Sacar Estos cantantes Frustrados De los karaoke Que tenemos dentro Y que hay muchas veces Muchos de nosotros Ahí no pudimos ser No tenemos buena voz Pero sin embargo Que esta voz Nos sirva Para transmitir Nuestros mensajes Vamos con un ejercicio De vocalización Con esto vamos a ir Trabajando también La articulación Vamos a Basarnos en la mandíbula ¿Qué pasa con nuestra mandíbula Cuando decimos Las vocales? Vamos con algo muy básico ¿Cómo decimos La A? Mandíbula Absolutamente Abierta A ¿Cómo decimos La E? Con media sonrisa E Media sonrisa Ahí E ¿Cómo decimos La I? Sigamos mirando El monito Ahí de la mandíbula Que está Que lo tenemos Ahí en nuestro Pizarrón virtual La I También es una Media sonrisa Pero Más Hacia arriba I Tenemos la boquita Más para arriba I Cierto A E I ¿Cuál ven ahora? El cerebro Se me van las ideas Viene la O Esta es la O ¿Cómo es la O? Es como una A Con la mandíbula abajo Pero Con nuestra boquita Más hacia afuera O O Vamos con la O Vamos con la O O ¿Estamos? Así Con la O 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 Concienticemos Concienticemos Nuestros movimientos Así como Concientizamos El uso De nuestras moletillas Concienticemos Cuando estemos diciendo La A La E La I La O Y la U Entonces ¿Cómo vamos a jugar Con estas vocales? Vamos a poner esta canción ¿Se acuerdan? E O E O O A Miren ustedes E O E O O A Y movamos La mandíbula E O E O O A Vamos jugando Y mientras Estamos Con esta música Que yo Les pido las disculpas Correspondientes Por el tono De mi voz Se lo van Tuvieron que bancar Se lo tuvieron Que aguantar Nomás Deben Me aguantan mucho Me aguantan todo Juguemos Con la vocalización De estas Vocales Valga la redundancia Y Acordémonos De este monito Virtual Que les estoy mostrando Que es la Vandíbula Y vamos a poner La música Escuchemos esta música Me encanta Y aprovechemos De movernos También con nuestros Hombros Y cantar Y decir E O E O O A Juguemos Juguemos Esa es La palabra Esa es La clave Y vamos Con El último Truquito Ejercicio Que les voy a entregar Hoy día Y que Lo dejé para el final La verdad Porque es el que A mi Más sentido Me hace Hemos hablado Que la voz Es reflejo De nuestras emociones Y de lo que estamos sintiendo Si tenemos pena Si estamos alegres Si estamos enojados Todo Todo se refleja Por nuestra voz Y también Si estamos nerviosos Y esa es una realidad Que todos Pero todos Enfrentamos Al menos En unos segundos Antes de enfrentarnos A un público O a una cámara ¿Cómo manejamos Los nervios De nuestra voz? Aquí yo encontré Un estudio Muy pero muy importante Que me ha hecho Muchísimo sentido Y que es El nervio Vago El nervio Vago Es el nervio Más largo De nuestro cuerpo Y es el que Conecta Todo el sistema Nervioso Y es el que En cierta forma También Hace que nuestra Pera Tirite Cuando estemos Nerviosos O que No puedan Salir De las cuerdas Vocales Ninguna La letra Ningún sonido ¿Cómo trabajamos El nervio Vago? ¿Cómo lo activamos? Para que nuestro Cerebro Diga Estoy tranquilo Funcione todo bien Que fluya Por ejemplo La lengua Pasarla La salida Está muy ahí Muy 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 Definida Y muy unida Muy ligada A todo lo que Yo les estoy diciendo Si pasamos nuestra Lengua Por delante De nuestros dientes No se va a ver Muy bonito esto Pero lo voy a hacer Igual Me han bancado Todo Se bancaron Quieres cantar Ahora que ver La lengua Por debajo De mis labios No pasa nada ¿Cierto? Ya La lengua Esa La vamos a pasar Por entremedio De nuestros dientes Ahí Por debajo Lo más largo posible Que el movimiento Sea lo Más extendido Por toda la boca Para un lado Y para el otro Inflando nuestros cachetes Pero solo Con nuestra lengua Que este músculo Que la lengua Se alargue Así como cuando jugábamos Cuando niños Jugar Volvemos al mismo aspecto Esta lenguita Esta saliva Este líquido Mágico Para muchas culturas Que en algún minuto Vamos a tocar eso Este líquido Mágico Que conecta Con nuestro sistema nervioso Nos va a ayudar A relajarnos Háganlo A mí Este es Pero así Secretos De estos De aquí De estado Estos Secretos guardados Con siete llaves Efectivo Pero al cien por ciento Lengua Recorrido Nos va a servir Para vocalizar mejor Y nos va a servir Para bajar Tensión Creanme Otro Truquito Que también Está relacionado Con el nervio Vago Es Está En la caja Que nosotros Tenemos De resonancia De nuestra Cara De nuestros Músculos Faciales Esta cajita Funciona Conectada Con el cerebro Y nos va a ayudar A relajarnos A relajar Nuestras cuerdas Vocales Y poder expresarnos De manera Más tranquila Más pausada Más cercana Un mantra Muy Pero muy Fácil Un Un Pero un Un No Un Con la lengua Hacia arriba Del paladar Ahí Un Haciendo eco En nuestras cuerdas Vocales Y en nuestra Caja Facial Vamos con Un Que resuene Ahí Créanme Dos ejercicios Muy Pero muy Sencillos Fáciles Que nos van a tomar Diez segundos Antes de una presentación Y nos van a relajar Se nos va a ir ese Diríton de pera Se nos va a ir ese Cierre de las cuerdas Vocales Y vamos a poder Expresarnos De mejor manera Y ya estamos Llegando casi Al final De nuestra Tercera sesión Que ha sido Pero Lindo 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 Hermoso Estar de nuevo Con ustedes Aquí Estar compartiendo Estos truquitos Estas distintas Formas De enfrentarnos De enfrentarnos De mejor manera A la expresión Oral Sacándonos un poco El gran marco De lo que es La respiración La vocalización Que lo vamos a ir Trabajando Sí Pero quiero Que nos quede Como premisa El sello Que somos Únicos E irrepetibles Y que nuestra Voz Este tremendo Transporte De nuestros Mensajes Sea propio No lo copiemos Que sea de acá De corazón Por eso quise verte Estos tres grandes Aspectos El uso De las muletillas Porque nos va a ir Ayudando a perfeccionar Nuestra propia Forma De comunicarnos Los silencios Básico No tener miedo A quedarnos callados Y utilizar la pausa Como es debido Para dar énfasis Expectación Para dar Reflexión Y también Estos últimos Truquitos Que revisamos Que son Distintos ejercicios Que nos van a ayudar A enfrentarnos De mejor manera A cámara O a una audiencia Y aquí va la tarea ¿Por qué no Se van a ir Con las manos vaciadas Así como toda la sesión Ustedes saben Que me pueden enviar Sus videos Grabados Ahí A mi correo electrónico Que aparece ahí No sé dónde está Ahí está Mi correo electrónico Carolina.martinezr Arroba Gmail Punto com O también A nuestro Instagram A Caco Martínez Que está En todas las redes sociales Y me pueden enviar Sus videos A esas Dos plataformas Que les acabo De mencionar Con la tarea De esta semana ¿Qué vamos a hacer? Van a elegir Uno de los ejercicios Que vimos En esta sesión Lo graban Lo suben Y me lo envían Vamos trabajando Con nuestra voz Vamos conectando Con la emoción Que es nuestro punto Central Espero Espero Que les haya gustado Y les haya servido La conversa de hoy día Los datitos que revisamos Yo les recuerdo Que cualquier duda Cualquier consulta A mi correo electrónico A mi Instagram Yo feliz De poder compartir Con cada uno De ustedes No nos perdamos Nos volvemos a encontrar La próxima semana Con un nuevo tema Y este va a ser Muy muy interesante Les digo ¿Cuál? Sí Yo quiero decirles La improvisación La próxima semana Vamos a aprender A improvisar Frente a cámara Y frente a una audiencia Besitos inmenso Muchísimas gracias Que tengan una semana Linda 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 Y nos volvemos a encontrar El próximo lunes Aquí En luz Cámara Atrévete Técnicas y herramientas Para comunicar Con emoción En el mundo Virtual El próximo lunes